prosperó el pedido de pase a comisión del proyecto que ya habíamos tratado, incluso en la Comisión de Legislación. Así que bueno, ahora quedaremos a la espera de que el presidente de la Comisión de Legislación, Hernán Trigo, convoque para seguir tratando el proyecto que se había presentado. La verdad es que hay algunas dudas que hoy las expresamos en la sala respecto de lo que ha sido la ruta del tango. Hay dudas que seguimos teniendo, independientemente de que Eduardo Otero ha venido en alguna otra oportunidad, lo hemos dejado claro hoy en la sesión. Pero bueno, han tomado la decisión de pasarlo a comisión, así que esperemos que el presidente de la Comisión de Legislación lo convoque para poder seguir trabajando en el tema. Estamos hablando, concejal, de dudas que tienen que ver con la ruta del tango y el enduropale o la ruta del tango solamente. Las dos cosas. Son dudas respecto de las contrataciones y los gastos que se han efectuado durante el evento de la ruta del tango y durante el evento del enduropale. Así que bueno, esperaremos que el proyecto siga adelante y podamos aclarar las dudas que hoy tenemos, que hoy son solo eso. Pero bueno, esperemos que puedan ser aclaradas. La reunión con los funcionarios del ENTUR, recordamos a la teleudiencia, el Entencoche de Turismo, entonces por ahora no tiene fecha. Por ahora no tiene fecha, estamos a la espera de que el proyecto vuelva a la sala. Primero que se convoque a la Comisión de Legislación para darle tratamiento en comisión como corresponde, luego a la sala y dependeremos de la votación y de lo que quiera definir cada bloque que integre este consejo. ¿Qué particularidad tiene un consejo en comisión? Ninguna, la realidad es que la única particularidad que tiene es que los funcionarios vienen a la sala, se graba y se transcribe y hay un acta en donde queda transcripto lo que dicen tanto los funcionarios como lo que preguntamos los concejales. Es simplemente eso, no tiene nada novedoso, nada nuevo. Sería una comisión, solo que el consejo la grabaría y quedaría un acta de la comisión, nada más.